Entre otra información, también el fin de semana pasado, el gobernador Manuel Velasco Coello y el presidente municipal Samuel Chacón Morales pusieron en marcha el programa Construyendo Chiapas, en donde se contempla la pavimentación de vialidades con concreto hidráulico con una inversión de 100 millones de pesos. Al dar el banderazo de inicio de obra de pavimentación de vialidades con concreto hidráulico junto al gobernador del estado Manuel Velasco Coello, el presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, agradeció la inversión de 100 millones de pesos ya que además de modernizar la ciudad, trae desarrollo, empleos y derrama económica para miles de familias. El aplauso y benemplácito de los tapachultecos que se dieron cita en el evento fue inmediato al conocer el anuncio del mandatario chiapaneco para mejorar las calles de esta ciudad, por lo que el alcalde expresó que estas acciones reflejan el interés que Velasco Coello tiene por mejorar la calidad de vida de todos. El día de hoy, gracias al gobernador Manuel Velasco y Tapachula, señor gobernador, se lo agradece y sabemos que esta importante obra que estará haciendo en Tapachula nunca será olvidada por los tapachultecos. En la calle se estará rehabilitando al 100% toda la tubería del agua potable, toda la tubería del Bernal, con sus banquetas nuevas y las calles con concreto hidráulico, que era una demanda de cada uno de ustedes y que hoy ese sueño se hace realidad con nuestro amigo el gobernador Manuel Velasco Coello. El Edil Tapachulteco celebró el inicio de la obra enmarcada en el programa de modernización de vialidades que permitirá pavimentar con concreto hidráulico en tramos como la 14 avenida Norte, de la 17 hasta la Central Poniente, la novena calle Oriente entre primera y tercera avenida Norte, la sexta avenida Sur desde la vía del tren hasta la entrada del fraccionamiento Las Vegas, entre otras que suman más de 45 calles. Cabe mencionar que además agradeció la instrucción que giró a la Secretaría de Infraestructura para iniciar el estudio técnico y ver la posibilidad de iniciar en breve la construcción del par vial Oriente Poniente y el Puente Emblemático. Finalmente y ante diputados federales y estatales, integrantes del gabinete y líderes empresariales dijo que los tapachultecos confían en la gestión de Velasco Coello, un gobierno que se caracteriza por responder con obras a las necesidades de la población además de atender a los diversos grupos en una dinámica que une a todos los quiapanecos. Reportó para Tapachula Informa, Esteban Briones López.